Entre miradas los dos se entrelazamos Nos acercamos y conversamos Ella no quiso pero le cogí la mano Estaba en los apuntos pero no nos besamos Era una noche normal Entre música, humo y alcohol Había químico en los dos Y si ya no cuenta algo sucedió Ese día en la disco, eh, eh, eh Fue que mi vida cambió Ese día en la disco, eh, eh Y yo no sé lo que pasó Ese día en la disco, eh, eh Fue que mi vida cambió Ese día en la disco, eh, eh Oh, 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 oh Mientras me deleitaba con una sonrisa Con disimulos a la barra con su amiga Y brindan el calor con un shot de tequila Y ahí fue que todo comenzó El alcohol de que ella se apoderó Corró para melo, estaba imaginando En un sueño a punto de realizarlo Quien lo iba a imaginar Que iba a ser mi dama Oh, oh, oh Quien lo iba a imaginar Que iba a ser mi dama Ese día en la disco, eh, eh, eh Fue que mi vida cambió Ese día en la disco, eh, eh, eh Y yo no sé lo que pasó Ese día en la disco, eh, eh, eh Fue que mi vida cambió Ese día en la disco, eh, eh, eh Oh, 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 oh Solo se experimentan un nuevo mundo Un nuevo espacio, un nuevo rumbo Yo que era todo un mujeriego Que tenga atrapado en la cárcel de tu cuerpo Pero no me arrepiento Yo cumplo esta sentencia Salgo a la calle y vuelvo y entro Noche tras noche pensando en ti Por ti yo hago vida sin pensar en salir, baby Quien lo iba a imaginar Oh, oh, oh Que iba a ser mi dama Oh, oh, oh Quien lo iba a imaginar Que iba a ser mi dama Oh, oh, oh Ok, de camino pa' la cima Elio Feliciano, el meco de Oz J. Álvarez, el dueño del sistema On top of the world, music, baby Ese día en la disco, eh, eh James, el electrónico Ese día en la disco, eh, eh, eh Oh, 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 oh Tres, 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 tres. tres, 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 tres Gracias por ver el video